me pide leche y en la boca se la doy pero no te apeche no la escuchaste esa canción amigo no 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 que canción no hacelo pollo al gile se me pone y yo no sabía cómo decírselo pero va a comer pijac al amigo mapa de workshop que mapa que le quita está funcionando mal el el como es esta re el twitch y cambiar el título la hermana del demente me pide escuché este tema de mente pero dice así no la escuché es de a cruz a cruz ese tema si amigo estás en otra pero aprende la las movidas la familia del demente pide leche toda mi familia así dice amigo le pongo de título a la predicción quien gana y me dice este nombre no se ajusta a nuestros alineamientos de contenido bueno te invito si ya estoy adentro en el camino tenés que mandar el map el son estás adentro mío estoy adentro tuyo con capuchón y voy a llegar a 100 mil seguidores de mente agarrate boludo todavía no estoy jugando estoy viendo si puedo predecir cosas predicción pero dijiste ese cabezazo no estoy jugando estúpida mierda es el ahora es el ahora caca sos vos dónde está el que tira que tira que tira te vi 1 a 0 malardo 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 te voy a ganar te juro malardo por qué arranco con esa pistola de poro malardo 2 a 0 malardo a cuánto es esto a ocho no malardo 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 ah no se puede pasar al otro lado te iba a rushear boludo dios boludo sos malo malo hoy estoy muy malo hoy estoy muy malo pero 4-0 me entró un tirito ahí eh si amigo uno tiene que entrar el demente nació en ciber si es malísimo el demente es un pelotudo pero con la diga el bróder eh cuidado con la diga el bróder eh oh 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 cuidado con la diga el bróder eh jajaja se ríe toma pelotudo cabecíe te estoy intentando matar con una diga el boludo no te emociones cabezona como van a oscilar mis puntos donde vas donde vas que buscas te va a matar con la diga antes que termine la noche ole ole a donde iba tonto estas con la ap dale bueno vamos a jugar en serio no 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 malardo broda ay cuánto te dejé nada 7-3 última al mejor de 5 de 5 y si no te reciclas que vas a hacer que tenés que hacer no que pasó no llegué a agarrar la p pero como un virgolini esto te va a matar con la diga dale bobo le está oh tirá copete de mierda tu puta casa la concha de tu madre hijo de puta mandala otra mandala otra se recalentaba 14 millones de puntos hacia mi 600 mil hacia vos y gané yo ganó el demente finalizar predicción listo y arranca otra predicción gente eh uy lo que van a estar timpeando acá ahora va a ser por perdedor en vez de por ganador gente 1-0 vale arrancate ganando bien Luquita bien Luquita miren gente le voy a dar ventaja de 3 que burro soy tengo un arma horrible Luquita no amigo no 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 en mi canal es una vergüenza lo que acaban de ver pero tipo no 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 te maté con el peor arma que te podía matar si pierdo los que apostaron ganan mucha plata eh ya hay una banda de armas arriba si viste es distinto al de siempre me parece que lo actualizaron o love o me reventaste la capocha hermano que onda chkea estás chileadardo bro darte sardo la concha de mi puta madre vieja puta Con la nona no No, es un tío hablando No, no me importa de qué estés hablando Con la nona no se mete nadie ¿Qué vas a buscar? ¿Qué vas a buscar? ¿Qué vas a buscar? A tu mamá entangada voy a buscar Bobo ¿Por qué no te matás? Che, soy muy bueno en este juego No sé qué onda 5-3, que vas a ser bueno Amigo, te tiré 7000 tiros Tienes un ojete Sos malo, o sea, eso es lo que está pasando, creo 6-3, arrasa a él Ole, pete Tomá, boludo Ay, te la di Morite, petón Morite, petón Petón Qué burro sos también, vos ¿Por qué no se mueve Luca? Dice acá la gente Regalen un teclado a Luca, dicen Claro, pero los que ganan no van a ganar un choto, gente Apuesten por mí porque te juro que se lo gano Se lo juro ¿Este lo ganás? Para todos los argentinos Ok, vamos, eh Voy a jugar full tryhard, eh Dale, buenísimo La gana Luca Y no apuestan por vos, hijo de puta Me voy a dejar perder ¡Purro! ¡Purro! ¡Purro la verga, boludo! No, amigo Me quedé quieto arriba de la caja No sé por qué estoy tan malo Ojo que apostaron mucho por vos esta vez, eh Ah, estás en modo fácil, boludo No sé Hijo de puta que soy Estás muy malo No sé qué pasó No sé qué me pasa ¡Uuuh! ¡What the fuck! ¿Vieron eso? ¿What? No tiene sentido No tiene sentido Me cogiste ahí Olé, pete ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No hay chance! ¡Amigo! ¡Alguien se debía, salte y te puse uno en la cabeza! ¿Qué? ¡Pechete, man! ¡Va bien! ¡Te parió! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Amigo! ¿Qué hiciste? ¡Clipé en eso! ¡Clipé en eso, por favor! ¡Amigo, qué me pasa! ¡Estoy loco! Si lo quito Ya, te chupa pija ¡Oh, Dios! ¡A tu reputísima casa! ¡Otra vez, boludo! Le aparece siempre el no look ¡Ronda no-scope te gano, papá! ¡Ronda no-scope! ¡Ronda no-scope!